No voy a romper, te diré la verdad Aunque tú creas que mientas conmigo, no hay nada Yo te daré, lo que muchos no han podido dar Es quedarte con sinceridad, y jamás verte llorar No se me tocará, escribir una canción Escúchame para enamorar, y bandieros en su corazón Quiero bendir, si andas conmigo, siento yo por ti Como en los noventa, como en la música que ha sido sentí Amarte como antes, serás la clave Cuando canciones de amor, la conversación era bastante Amarte como antes, serás la clave Ser felices los dos, si no puedes no ver a tus manos